Era un partido difícil, recontra difícil, se vio en el son de tiempo, que ellos nunca se dieron por vencidos y que nosotros tuvimos la suerte que hicimos los goles de entrada, entonces eso es una cancha grande con dos o tres goles de entrada, beneficia mucho, si vos podés saber tener la pelota y después ellos corrigieron muy bien y bueno, nos achicaron la distancia más allá de todo, que estamos en una posición favorable para la vuelta, ¿no? Bueno, a ver, una de las recetas para un buen fútbol, para un triunfo por sobre todo es la cuestión de la presión y creo que la trabajaron y el resultado, ¿no? Sí, sí, una de las cosas que habíamos fallado antes era la presión alta y la verdad que hoy la verdad que los chicos lo hicieron muy bien, creo que lo ahogamos y bueno, lo ahogamos y tuvimos la suerte de poder convertir y eso, bueno, facilita porque también lo mete presión al contrario que no se puede equivocar y bueno, tuvimos la suerte de que salieron las cosas bien de entrada Tanto allá como acá comienza también el torneo doméstico, pero la mirata ha puesto en los dos Sí, siempre, no, no, gracias a Dios tenemos un plantel amplio y estamos apuntando siempre alumne tiene que apuntar a los dos, tiene que volver a ser alumne y querer alumne entonces no podemos menos que pensar que en los dos lugares tenemos que competir es más, el otro día empatamos sobre la hora y nos cuesta y nos duele o sea, queremos crecer, no solamente con el resultado queremos crecer también desde el juego, que es lo importante porque el juego nos va a llevar a crecer desde el resultado pero bueno, uno cuando quiere ganar le duele que le hagan los goles